¡Apa, eh! Adentro. Eso, es perfecto. Luis, espera un poquito que esto lo tengo en... ¡Apa, quédate en la casa y todo lo que tengo! Espera un poquito que esto lo tengo en... en esto... en iluminación manual... A ver, que lo ponga en enfoque manual y que le ponga también la exposición... Espera un poquito, eh. La exposición la tenía... ¡Todo, todo, todo! Cuando pasa que había, cojona esto mucho, eh! Sí, ahí arriba, cojona mogollón. Eso es. ¿Todo ok ahí? Vale, tenemos toda la instalación hecha. Sigurd, todo está ok, ¿vale? Por mucho miedo que tengas, fíjate y te lanzas... Eh, ¿te he puesto la GoPro a grabar? Me parece que no, tío. No lo sé, no lo sé. Mira, un poco para abajo... No, no te lo había puesto, menos mal. Ya está la GoPro grabando, venga, ponte de pie. Escucha, ¿y cómo me tiro? La cabeza por delante y largo para adelante, ¿vale? Te tienes que soltar por completo de la barandilla y saltas largo para adelante con la cabeza por delante, ¿de acuerdo? Vale. ¿Todo está ok? Vamos allá, con confianza, largo para adelante. Espera, grabando, sí. Y allí aparece Sigurd en casa, adiós. Y allí aparece Sigurd en casa, adiós. Sigurd, mira para arriba y saluda, tío. Mira para acá, saluda. Y otro. Sigurd, mira aquí. Estamos más allá de vuestros pies, de tus pies. Eh, ha crujido la cuerda, eh. Sigurd y saluda. Ha crujido. Oye, otra vez, otra vez, eh. Que le he pillado el gusto. Le he pillado el gusto. No, que ahora suelta la cuerda. ¿Cómo que suelta? ¿Cómo que suelta? Uh. Venga, recoge, gandules. Recoger. Oye, recoge suave, eh. Oye, oye, oye. Oye, suave, eh. Que la caída es gorda aquí, eh. Venga, que me peino. Cuatro. 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 Tres metros. Tres. Tres. Yo diría dos, eh. Ahí va, Dios. Dos metros. Dos metros. Un metro. Uno. Sí, pero que no llego. Que no llega. hay advisor a que no llego a alguien. Tres metros, se hacia la Japca. Sí. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí. Ahí va, ahí. ¡Cabrones! ¡Habéis tirado de la cuerda! ¡Ahora tengo que subir yo! ¡Ay, qué a gusto! ¡Esto es empezar un día la hostia! ¡Esto es empezar! ¡Qué vidilla, oye! Vale, ahora ponéis el equipo... ¡Os quiero! A ver, cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¡Cojodudo! La verdad que hay muy buena sensación eso, tirarme la próxima igual sin cuerda, eso sí, ¿eh? Sí, ¿no? Porque para dar más vidilla, ya que le pillo al gusto ya... Es donde está gustado, ¿no? Repetiría. Mucho, 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 mucho. Sí, sí, voy a repetir, vamos. La hostia de veces, ya te digo yo. ¡Qué vidilla! Lanzadme de la cuerda de conexión. No te vas a saltar más veces hoy, ¿no? ¡Ah, no sé! ¡Saltad más veces! Como si no te han dicho nada. ¿Ahora que me suben así? No, no, ahora tienes que subir andandito. ¡Andando! ¡Oye, cabrón de bajar en la furgo! ¡Andando! ¿Qué queréis? ¿Que sude? ¿Por dónde subo andando? Sí, ahora te digo, hay un caminito. Hay que subir la hostia, ¿no? ¡Oye, bajar en coche, cabrones! ¡Esto no es un regalo, es una putada! El casco... Ah, vale, vale. El casco con su material y con todo, ¿vale? Que lo suba él. Va a subir en coche. Que lo suba él. Vas, que vas a subir en coche. ¡Ay, ay, menos mal! Hacia abajo, simplemente. ¡Ay, sí que me ha apretado esto! ¡Madre mía! ¿Me lo saco, no? Sí, está bien que apriete. ¡Hombre, estoy sacando, ¿no? Me lo saco para ti, al fin. Y que me lo ha apretado este, que me lo ha apretado que me va a reventar la cabeza. ¿Y el coche es donde llega ahí? Sí.